Buen día para todos, o buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo video. Y llegamos al viernes, y después del resumen de ayer con todas las mejores repercusiones, en esta nueva dosis de noticias vamos a revivir lo más destacado del partido de la Juventus de Cristiano y Dybala, del fuerte rumor de que Maradona llamó a Ronaldinho para gimnasia, las declaraciones de Tevez en las que habló de todo, junto con muchas otras noticias que llegan acompañadas de las mejores curiosidades y rumores. Y antes de arrancar, quería avisarte que ya estamos a nada de terminar el sorteo en mi Instagram, de estos lentes u otros que te gusten, solamente tenés que etiquetar a un amigo y ya estás participando. Y seguro que si le va bien este sorteo y veo que hay muchas personas prendidas, en un futuro voy a ver de seguir buscando regalos para ustedes, quién sabe, camisetas, pelotas, ya vamos a ver dependiendo cómo le vaya este sorteo. Y de paso aprovecho para contarte que ya somos más de 615.000 suscriptores, y vamos ahora por esos 620.000. Muchas gracias a todos los que se siguen sumando y suscribiendo, y obviamente a todos los que comentan, debaten, opinan, y viven el fútbol todos los días en esta gran comunidad. Mi nombre es Joaco, y vamos ahora con este gran resumen de hoy. Y esta dosis de noticias comienza en Inglaterra, en Liverpool, la ciudad que se olvidó todo tipo de medida o protocolo para festejar la Liga Inglesa después de 30 años de sequía y lucha. Una celebración que movilizó a miles de hinchas que festejaron esta Premier hasta más que la Champions. Si no, mirá cómo lo celebraron sus propios jugadores, que se reunieron para ver la derrota del City, que les permitió levantar el título con 86 puntos 7 fechas antes, que sin dudas quedará en la historia si consigue, aunque sea 15 puntos de 21 posibles, para superar el récord de los 100 puntos. Un desafío que tiene enfrente Klopp, que después de cautivar a sus jugadores con sus pasos de baile, se emocionó hasta las lágrimas en televisión, orgulloso de formar parte de la increíble historia del Liverpool. Y otro que es parte de esa historia es Mascherano, que felicitó a su equipo elogiando principalmente a Klopp por sus cualidades como técnico, destacando su juego ofensivo, su conocimiento y manejo del equipo. Y de festejos, tenemos que hablar de estos 15 fanáticos asiáticos de Messi, que rompieron toda cuarentena para juntarse y celebrar el cumpleaños de su ídolo. Igual no duraría mucho el festejo, porque llegaría la policía y los multaría económicamente por romper el protocolo. Y siguiendo en Asia, lo que mucho no se celebró en Qatar, fue la muerte por coronavirus de uno de los trabajadores contratados para la construcción de un estadio. Algo que causó muchas críticas, ya que a pesar de la pandemia, Qatar nunca paró las construcciones y acá las consecuencias. Y donde se tomaron medidas más que extremas, cree el presidente del Lyon que fue en Francia, suspendiendo la liga antes de analizarlo como lo hizo el resto. Una decisión que los perjudicó, ya que a falta de 10 fechas, se quedaron por un punto afuera de competencias internacionales. Distinto al PSG, que se consagró una vez más campeón. Y ahora con la cabeza en Champions, el club ya retomó los entrenamientos destacando la figura de un Neymar muy activo en su primera práctica. En la que se viralizaría un video de él, poniendo a prueba su precisión con la pelota, y otro tirando lujos y definiendo al mini arco. Afilando su talento para la final del 24 de julio por la Copa Francia, el primer desafío de un PSG, que una semana más tarde jugará también la final de la Copa de la Liga ante el Lyon. Intentando llegar en un buen ritmo para los cuartos de Champions que se jugarán en agosto. Otro que quiere encontrar ritmo es James Rodríguez, el colombiano que después de quedar apartado de los planes principales de Zidane en el Real Madrid, rompió el silencio, contando que en búsqueda de continuidad quiso salir en el último mercado a otro club español. Pero confesó que el Real Madrid no lo dejó ir, y este club parece que sería el Atlético Madrid, el clásico rival que tenía todo acordado. Pero después de la goleada del colchonero 7-3 en un amistoso, finalmente el pase se caería. Y estas declaraciones de James no le habrían gustado para nada al vestuario del Real Madrid. Aún así, ¿vos crees que habría sido una buena idea irse a la Leti? Por lo pronto en el Atlético, Simeone que busca entrar en puestos de Champions, se alejó de toda polémica de horarios y árbitros que ronda en España, y aclaró que él solo piensa en salir a jugar y ganar. Y de esta declaración Setién, el DT del Barça sigue confiando que el Madrid perderá puntos, y que el Barcelona podrá ganar la Liga. Pero, ¿para vos podrá el Barça terminar campeón? Un Barcelona que parece tener asumida ya la salida de Artur, que según la RAC, mañana después del partido ante el Celta, tendrá un rápido viaje a la Juventus, para la revisión médica y cerrar el acuerdo. Un fichaje que se festeja fuerte en una Juve, que hoy abría la fecha 28 recibiendo a Leche. En un partido en el que Cristiano y Dybala buscaban seguir haciendo goles, y el más cerca en los primeros minutos fue el portugués, que avisaba con este remate en un encuentro trabado, que se abriría un poco más tras la expulsión de Luciani, por una falta a Bentancur después de un error. Y con un jugador más Cristiano se encontró con más chances, y hasta con una chilena que no salió como esperaba. Pero, además el portugués desde la banda creó peligro, con centros como estos que no pudieron traducirse en gol. Sin embargo, el pase que sí daría frutos fue el que le dejó a Dybala, que como hace días, teniendo espacio se dio el lujo de clavar otro golazo al ángulo. Y qué definición de una joya que volvió con todo, y que además con este gol ya pasó a Maradona como goleador histórico en la Serie A. Y ahora ganando el partido Cristiano buscaba su gol, que lo encontraría a los 10 minutos tras un penal que él conseguiría, y no desaprovechó para poner el 2 a 0. Y sin saciarse Ronaldo ahora quería su doblete, y en esa búsqueda aprovechó al final para dejarle de taco esta chance al Pipita Higuaín, que volvió de una lesión con este gran zurdazo, provocando que con los ánimos caídos de los rivales, llegue a los pocos minutos el cuarto por la cabeza de Delay, cerrando así un triunfo para continuar punteros en la Serie A. Y de la Liga Italiana en México confirmaron una copa amistosa con 8 de los mejores equipos, que jugarán desde el 3 al 19 de julio, donde todo lo recaudado irá destinado a las familias que perdieron a sus seres queridos por el coronavirus. Y de esta confirmación la FIFA afirmó que quiere que las eliminatorias sudamericanas se jueguen en septiembre, en menos de 3 meses, por lo que seguro que la mayoría de selecciones armarán equipos casi sin jugadores locales. Mientras tanto en Brasil se oficializó el regreso del Brasileirao para el 8 de agosto, en medio de bastantes contradicciones por la situación del coronavirus. Y en Argentina siguen avanzando con el protocolo para retomar los entrenamientos, y pensando en los jugadores del ascenso que no tienen vehículo, se presentó el protocolo de transporte seguro, en donde un colectivo buscará a los jugadores desde sus casas y los llevará a entrenar. Pareciera que los entrenamientos están cerca de volver, mientras que en Santa Fe se haría viral este metegol humano, dividiendo una cancha de fútbol 5 en áreas que eviten el contacto entre los jugadores, respetando el distanciamiento social. Pero vos, ¿bancás esta idea, aunque sea para volver a jugar en las ciudades complicadas? Y de complicaciones, el médico particular de Maradona confesó que Diego está limpio de drogas, pero que tiene momentos de tristeza por problemas familiares o mediáticos, en los que termina tomando mucho alcohol. Y en medio de esta difícil situación, se habló por todo el mundo, que Diego, ante tantas bajas en gimnasia, en estos días se habría comunicado con el mismísimo Ronaldinho, para invitarlo a jugar en el Lobo a sus 40 años. Una invitación que sorprendentemente habría caído muy bien en Diño, que tras estar cerca de salir de la cárcel, le picaron esas ganas de querer volver a jugar profesionalmente. ¿Y por qué no hacerlo al lado de Diego? Y sí, aunque suene un poco loco, este interés de gimnasia por Ronaldinho no es nuevo, porque así como contamos en un video anterior, que te invito a ver, el Lobo ya tenía todo acordado con el brasilero, pero por un tema político, finalmente se cayó el contrato. Y ahora esto, al comienzo era un simple rumor, un deseo que se pagaría solo con las marcas y sponsor de Ronaldinho. Pero el tema creció cuando el abogado de Maradona, confirmó el llamado de Diego, y confesó que el brasilero le pidió tiempo para resolver sus problemas legales, despertando así la locura de los hinchas triperos, que sueñan con otra leyenda en su equipo. Aún así, ¿vos crees que se pueda hacer esto realidad? ¿Y será útil Ronaldinho a sus 40 años en el fútbol argentino? Y el que para Huracán ya no será más útil es Apuso, el coordinador general de las inferiores del globo, que muchas veces se hizo cargo del primer equipo, no renovará su contrato y se marchará de Huracán dejando una gran huella en el club. Y uno que sí dejó una gran huella fue Mochini, el ídolo absoluto de Independiente, que en medio de los nombres que suenan para irse y llegar, opinó que al rojo le va a costar un tiempo armar un buen equipo. Por lo pronto en el arco, tras la inminente salida de campaña a México, el apuntado a reemplazarlo parece ser Guido Herrera, el gran arquero de talleres, que en medio del interés del Montelier de Francia, podría vestirse de rojo por el pase de Menéndez más dinero. Y otro rumor que suena es sobre la posible vuelta de Zabaleta a San Lorenzo, después de que el lateral anuncie su salida del Weham a sus 35 años, y confirme que no descarta un regreso al club en el que surgió. ¿Y vos lo sumarías? Y lo que también sería confirmado fue el gesto de Iván Rossi, el mediocampista que en cuatro días termina su contrato con River, le pidió a la dirigencia renovar su contrato para intentar ser vendido en las próximas semanas, buscando que el club recupere un poco de los 3 millones de dólares que pagó por él en 2016. Y otro ingreso que podría recibir River sería por el derecho de formación de González Pires, el defensor de 28 años que está muy cerca de pasar al Inter de Beckham por 2 millones de dólares, dejándole al millonario cerca de 100 mil por el mecanismo de solidaridad. Mientras que desde Italia se habla del fuerte deseo del Benevento de la segunda por contratar a Carrascal con la ayuda de la Fiorentina, que pagaría su pase tasado en 20 millones de euros y lo cedería al club del ascenso para que gane experiencia. Sin embargo, de este rumor, después de los recuerdos de Iván Marconi y Elicha López por el torneo conseguido hace 8 años con Arsenal de Sarandí a cargo de Gustavo Alfaro, la noticia del día y quizás de la semana la terminó dando Carlos Tevez en una entrevista que ya anunciaba desde temprano el hermano del Apache, haciendo esperar aún más las palabras de un Carlitos que rompió el silencio después de 3 meses. Y el destino elegido fue Radio La Red, donde el tema central sería su renovación de contrato que vence en 4 días, que de hecho fue muy comentado en la semana por las palabras de Cassini Bermúdez, tratándolo de exjugador antes de que ellos lleguen como dirigentes. Unas palabras que Tevez confirmaría que le molestaron, pero por amor al bienestar de Boca, se guardó sus respuestas para cuando los vea. Uno entiende la situación, entiende un montón de cosas y la verdad, yo me quiero ir bien de Boca y yo no me quiero ir peleado con absolutamente nadie. Tampoco voy a dejar que me falten el respeto, obvio, ¿no? Pero a ver, quedé acá y seguramente lo hablaremos en lo privado y me parece que el bien para Boca es que nos sentemos, hablemos, y si me tienen que decir algo que me lo digan y no hay ningún problema. Y dejando en clara su postura, más pensando en el club, el Apache confirmó que renovará su contrato, pero solo por 6 meses más, en búsqueda de conseguir la séptima Libertadores, su gran y única obsesión. Sí, voy a seguir, obvio, obvio. Vas a seguir en Boca. Quiero otra chance más de jugar a Libertadores, quiero otra chance más. Y con respecto a su contrato, en medio de la gran rebaja que sufrirá su salario, el Apache confirmó que todo lo que recibirá por estos 6 meses lo donará a una organización para ayudar a gente que no tiene para comer. Sin dudas, un enorme gesto de Carlitos, que confesó que ya no quiere saber más nada de la plata, aclarando que el monto no lo maneja él, sino su representante. Y para algunos periodistas esto es una jugada para dejar expuestos a los dirigentes de Boca que quieren pagarle menos de lo que se merece. Aún así, lo más importante creo que es la ayuda que recibirá la gente. Igual el Apache también dejó sonando su futuro, para el que primero, parándose en la vereda en contra de Gallardo, desea volver a entrenar y jugar recién cuando la gente esté más segura. Y ya en diciembre, después de la Libertadores, verá si está para rendir otros 6 meses más en Boca, o si se retira ahí mismo, o inclusive en el West Ham o Corinthians, donde también es ídolo y estaría dispuesto a jugar por 6 meses más. Dejando ahí un poco más que claro que se retiraría o en diciembre, o probablemente en junio del año que viene. Y con el fin de su carrera cerca, se animó a hablar de los jugadores que invitaría a su despedida. ¿Y te imaginas lo que sería este once de lujo jugando en la bombonera? Y pensando bien, ¿será el Apache el primero en unir en un mismo equipo a Messi y Cristiano? Y con esto nosotros terminamos el resumen de hoy. Y lo que importa acá, como siempre, es vos. ¿Qué opinás? ¿Qué te parecieron las palabras y el gesto de Tevez? ¿Pensás que se puede dar lo de Ronaldinho? ¿O creés que es solo humo? Decime tu importante opinión en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate donde no podés faltar. Y antes de despedirnos, quería contarte que mañana vamos a estar publicando el video un poco más temprano. Seguramente después del partido del Barcelona, antes de las 5 de la tarde. Mi nombre es Joaco, gracias por ver el video hasta el final. Y ahora nosotros nos vemos hasta mañana. Nos vemos y... ¡Chau!